Yo me estoy buscando tocho, chilindina como el chavo el ocho Tienes que darme mano, pongo 138 Ando dando para en los circuitos con el cojo En el Yamaha ven y los cueros mojan en todo el terao Si uno me llega a ti de computao En lo juro que yo ando manito si está quedado Pues le dejo que yo quillate en un pleto que soy Cuando frenes el bloque te cuesta que chiqui Y digo ran takatán, ran takatán, ran takatán Rue de cucho no es de nadie Y digo ran takatán, ran takatán, ran takatán Tu pro te cubría en la nota Y digo ran takatán, ran takatán, ran takatán Tu flow de cucho no es de nadie Digo ran takatán, ran takatán, ran takatán Tu flow de curiana no tan Ando chuki por los canales con un flow cabrón El tomo de tiguerón y el aceite del pistolón Tu ordeno con chino los manitos para taparón Y yo burlao que el chiste es más querer no me costó Lo que yo con la avenida tú lo ve en televisión Ando con la pelas culi, balo el tomo talatón Con la nota de María que me la verdiga yo Y tú quillao porque a estas mujeres te apete menor Ah, 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 ay tú quillao porque a estas mujeres te apete menor Digo ah, 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 ay tú quillao porque a estas mujeres te apete menor Digo ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Todo el chiste típica? Someone te apete menor Ich te apete menor Parece el chiste ¡Pete mejor Vamos adelante Vamos adelante Es seguir ¡K Philadelphia!